De Anterra opino que es un lugar magnífico para entrenar, creo que para los asletas es una situación idónea porque tienes altura, tienes muchas facilidades sobre todo para ir en bici y de la carrera pues con muchas ganas, me ha liado Tommy Miser a hacer la carrera, me va a venir genial porque es una semana que la utilizo para hacer la pretemporada para la segunda mitad del año y la afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de hacer este andorra mountain bike classic. Estamos muy contentos de estar aquí para nuestra primera participación con mi amigo José, estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias a la organización, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero de todo, estamos muy contentos con nuestro resultado de prologue, eso es lo que nos desejamos, fue un prologue, la track fue usada para nosotros, fue muy rápida, pudimos ver el gaso desde el principio. Yo estaba un poco nervioso con mi salud con la última semana con un poquito de COVID, pero ahora sí estoy bien y mi avión está funcionando, me trabajo de nuevo, así que estoy feliz con el resultado, y Georg fue muy fuerte hoy, hizo un gran esfuerzo y nosotó a la fiesta. ¿Qué piensas de la silla en Andorra? Sí, es súper bonito, hemos estado aquí para la Copa del mundo y Lucas está aquí para entrenar. Para mí es la primera vez en el Andorra Mountain Bike Classic y estoy súper emocionado por los próximos días. Creo que es bastante diferente de hoy. Hoy fue súper rápido y solo puse en las flas. Solo un poco de clima y en los próximos días estará mucho más en las montañas, así que estoy emocionado. Es súper. El primer ganador, ¿qué piensas y tus expectativas para el resto de la carrera? Sí, queríamos comenzar a controlar durante los cuatro días aquí. Acabamos de acercarse con las mujeres en el primer clima, así que fue bastante bueno. Hemos mantenido el ritmo. Son tres más días, así que es muy importante que se acercarse. Es un terreno increíble aquí, mi primera vez en Andorra. Así que es muy especial para entrenar aquí en este maravilloso lugar. ¿En inglés o...? Prefiero en español. Estaba sac可能. Croco. Mentos de profesionales con la caráctora. Eso de ser excelente. Son tres más cinco días. Aists de profesionales contestaِ Son tres más y secretary interv Sta crab. Sí, cuáles algunos narcos de profesionales. No tiene que estar enfocado pero no cerca de las fốn. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video